Bueno, recién estábamos hablando con Cristian Martín en otro orden de cosas sobre la presencia del candidato Urrutia, candidato opositor de Venezuela que pidió asilo en España. Hay allí varias cuestiones, algunos dicen que había como cierto enojo del sector de la oposición porque el hombre tuvo que irse a España. Por otro lado, estábamos hablando que había sido amenazado con ser detenido. Lo que está pasando en Venezuela en este momento que... en donde Maduro evidentemente no iba a dar ningún tipo de signo de reconocer la derrota. Está con nosotros Gladys, que es Azabache, Chirino, Salcedo, conductora y activista. Gracias por estar con nosotros, Azabache. No, un placer, Novaricio. Quiero agradecerte a ti y a todo el equipo por la invitación. Desde hace muchísimo tiempo quería estar contigo. De hecho, en algún momento estuve en un programa que tú conducías y justamente ese día te enfermaste y me tocó Moria Kazam, que no me dejó hablar en todo el programa y ahora entiendo por qué. De verdad, muy agradecida. Pero un beso a Moria, que es una gran profesional. Pero digo, ¿cómo ves esta salida de González Urrutia a Madrid? Algunos dicen nos abandona, otros dicen está resguardando su seguridad física. ¿Qué ves allí? Mira, primero quiero explicar el contexto de donde yo hablo, porque yo soy una persona políticamente incorrecta, soy un ciudadano vigilante y exigente. Soy un artista que en mi país grabé discos, hice telenovelas, giras de conciertos nacionales, internacionales, teatro, cine, televisión. Conocí la fama en su máxima expresión y también aprendí a ser completamente anónima cuando salí de mi país. Fue la cosa más dura que tuve que enfrentar. Yo tengo 25 años sin abrazar a mi familia. Y hoy estoy muy movida porque justo ayer cumplí años y, bueno, sentirlos y no poder abrazarlos. Mi padre murió sin medicinas en Venezuela. Y tengo como muchas cosas emocionales muy fuertes, ¿no? Ahora, yo te voy a hablar desde los hechos, que es donde yo hablo. No bajo línea política ni de la oposición ni de absolutamente nadie. En Venezuela no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes. Entonces, no existe la democracia desde hace muchísimos años. Nosotros tenemos, lamentablemente, cuando uno habla de Venezuela, ve tres capas, ¿no? Arriba los políticos haciendo la democracia que no existe, más abajo el narcotráfico y mucho más abajo el terrorismo. Y convergen fuerzas de otros países como el régimen cubano, China, Rusia, Irán, Esbolá, las FARC, el ELN. O sea, lo que nosotros vemos de Venezuela, donde el títere evidentemente es Maduro, o sea, con esto te quiero decir que si sacan a Maduro en algún momento, eso no significa que el sistema criminal salga. Es muy importante que se entienda esto porque el sistema criminal excede a lo que es Maduro, que es la cara visible. De hecho, hay muchas caras que nosotros no conocemos en el mundo y que son parte del sistema criminal. Entonces, lo que está pasando hoy, indiscutiblemente, María Corina Machado es la líder indiscutible de la oposición venezolana. Edmundo González es el presidente electo. Nosotros llevamos 30 malapraxis electorales donde los venezolanos han votado, han dejado de votar, han salido a las calles, han sido asesinados, secuestrados, silenciados. Y hoy, María Corina, lo que veo es cómo hizo una estrategia para activar la esperanza de ese venezolano que hoy no siente ningún tipo de esperanza porque no hay libertad. Y, indudablemente, si yo siempre digo que votar en Venezuela es como tirarse en una piscina sin agua porque esos muros de contención que son la República, el Estado de Derecho, los poderes independientes no existen, tengo que aplaudir de pie la ingeniería que hizo María Corina para demostrar una vez más en frente de que estamos. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Porque ayer veía conflictos que vuelven a involucrar a la Argentina. Recordemos, en la Argentina había asilado seis, si la memoria no me falla, venezolanos que participaban de la campaña de María Corina. Esto pasa a ser territorio del Brasil, protegido por... Y ya amenazan con invadir lo que fue la Embajada Argentina. Entonces, digo, uno ve que Maduro no se detiene, todo lo contrario. ¿Cómo se sale de esto? Mira, si me preguntas a mí, lo primero que tengo que decir es que hay que atender el diagnóstico correcto. No se puede atender con una aspirina algo que es un cáncer que tiene tentáculos a nivel regional. Porque estamos hablando de una alianza bolivariana donde está implicado México, Colombia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Chile, Brasil, antes Argentina con el pasado gobierno. O sea, esto es una alianza muy fuerte. De hecho, Pedro Sánchez es parte de esa alianza bolivariana. Entonces, muy preocupante, y este es el punto, que estamos viendo como un tirano se perpetúa en el poder sin un castigo ejemplar. ¿Qué pasaría si hay un criminal que hace desastres en tu casa y no es castigado? ¿Qué mensaje le estamos dando al mundo? Que cualquiera puede llegar al poder y quedarse en el poder y no pasa nada. ¿Por qué? Porque las organizaciones internacionales que son pro derechos humanos hoy, resulta que la gran mayoría fueron creadas por la izquierda. La gran mayoría reciben financiamiento de gobiernos de regímenes no democráticos y la gran mayoría de ellos, esta gente ha puesto como piezas de ajedrez en los diferentes puntos para activarse, para funcionar a favor de ellos en el caso que lo necesiten. Entonces, estamos solos. Esa es la verdad. El peligro de todo esto es que Venezuela no es un problema de los venezolanos, es un problema, te diría, que a nivel global. Y como a nivel global se tiene que atender, aquí deberían reunirse todos los gobiernos pro democracia, pro libertad y buscar una salida de extirpar esa tiranía de raíz. Entiendo. Con todo lo que eso implica. ¿Cuál crees que es la solución en este contexto? Porque parece muy firme el gobierno, quedan cuatro años. ¿Hablas del gobierno de acá? No, no, el gobierno de allá, digo. Bueno, es una tiranía, yo no lo reconozco como gobierno, de hecho, Maduro es usurpador, y si yo me equivoco, para que tuvimos un presidente interino en un momento, o sea, es usurpador desde hace rato. Lo que pasa es que comunicacionalmente se le ha traído a la escena electoral como para que compita, pero él ha sido usurpador desde hace muchísimos años. Aquí hay que de verdad, los gobiernos del mundo, sentarse a trabajar fuerte en cómo extirpar, y no solo hablo de la parte militar, a la parte tecnológica. Miren, yo les voy a decir una cosa que esto a lo mejor no se los va a decir absolutamente nadie. El mundo está en dos bloques muy grandes. Hay gobiernos no democráticos que apoyan la tiranía venezolana. Las sanciones a Venezuela le hacen cosquillas, porque hay un montón de países que están aliados a esa tiranía. Y estamos nosotros, los gobiernos democráticos, los que amamos la libertad, pronunciándonos, haciendo altos comunicados, lindos discursos, pero no pasa nada. Y mientras los buenos no hagamos nada, los malos avanzan sin tregua. Para que el mal triunfe solo necesita que nosotros seamos tibios. Y quiero aprovechar esta oportunidad que me das, Novarecio, para agradecerle al gobierno argentino todo lo que está impulsando a nivel de denuncias de crímenes de lesa humanidad, lo que está haciendo con los indocumentados venezolanos, que estamos sin documentos, estamos sin embajadas. Y yo, de verdad, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Argentina por abrazarnos, por darnos ese aliento. Yo nada más tengo palabras de gracias para Argentina. Los agradecidos somos nosotros siempre. Un placer es tu casa. Así que cuando quieras, acá estás. Gracias. Gracias, amor. Gracias. Un placer verte. Ay, por favor, una cosita más. Síganme en arroba sabachonline para que me ayuden a hacer caja de resonancia de todo esto. A sabachonline, en todas las redes. En todas las redes. Gracias. Gracias. Gracias, un placer. Gracias. Dale. 12 y 47 de este medio. Tengo montones de saludos.